Bueno, escuchen, escuchen esto ahora, Gerard Butler, el famoso actor de Hollywood, pues fíjate si todavía piensas que es guapo, él confesó que ha tenido sexo con hombres, pero aseguró, pero fíjense, escuchen esto, él asegura que él no es gay, estas controversiales declaraciones las hizo el actor para una famada revista masculina y en las mismas declaraciones aseguró que él realmente no sabe lo que es, wow, que decepción. Ay, Virgen de la Altagracia, bueno, yo realmente, yo encuentro que él es guapísimo una vez, lo vi en una fiesta y me pareció divino, de verdad yo respeto lo que piensen las personas, pero para mí, esta es mi opinión personal, una persona cuando tiene alguna relación con alguien de su mismo sexo, para mí es homosexual, y no tengo, no hay ningún problema con eso, o sea. Claro, yo te voy a decir lo que yo pienso, pero yo creo que hay la gente que es gay y la gente que es bisexual, y ser bisexual no es ser gay, ser bisexual es que te atraen mujeres y te atraen los hombres, a mí se me hizo buenísimo que lo haya hablado, porque hay muchos niños y niñas que necesitan este tipo de ejemplo, que puedan salir, hablar de las cosas como son, para que ellos el día de mañana también puedan hacerlo, entonces, yo creo que ser bisexual es bisexual, no es gay. Yo creo que las personas hay que aceptarlas tal y como son, pero si tú me preguntas a mí, pues para mí, yo pienso que, o sea, tú no, Vero. Yo lo que pienso es que me tiene muy preocupada esta situación, porque después de que yo lo conocí en persona, y póngame la foto ahí, ahora ya no necesariamente solo las chicas van a hacer competencia nuestra con Gerard Butler, sino que también los hombres. Entonces, crean, a ver, pero es muy complicado, porque entonces ahora, no solo las mujeres nos vamos a preocupar por una infidelidad por parte de nuestra madre, ahora también por los hombres, ay, mi madre, crecen las posibilidades. Aquí la pregunta a ustedes que dicen que bueno, que no importa, pero por ejemplo, si tu hombre sabes que también le atraen otros hombres y que está teniendo relaciones sexuales con otro hombre, ¿te quedarías con él? No, creo que no, y tampoco se lo perdonaría con una mujer, porque no estoy de acuerdo. Con ninguno de los dos, pero ¿cuál sería peor? No, yo creo que con las dos te dolería exactamente igual. Pues sí, es que también nuestra crianza y todo como que, no sé. Pero no puedes competir con otro hombre, por lo menos con una mujer. Yo te voy a decir una cosa súper real, si yo estoy o estuviera en una relación que es fiel, que es monógama y que él, no sé, pasó algo en algún momento, pues no sé, tal vez dices, prefiero esto a vivir engañada o a vivir infeliz, o sea, yo digo que la honestidad es lo más importante y después ya todo lo demás es cosa de cada quien, ¿no? Infiel con hombre o con mujer es infidelidad. Exacto.